¡Niñoguer Estudios! No mames pelón, a mí ni me invitan a sus pinches aventuritos disparatados, culos. Ya será para la próxima, Cel. Siempre dicen eso, mamones. Como ya es costumbre, recibimos muchísimas preguntas y seleccionamos las mejores para responder. Así que comencemos con la primera que la manda Eduardo Tafur y dice... Estimado Dr. Pelos Quietos, mi pregunta y consulta es... ¿Qué protocolos de seguridad y salud está siguiendo para las peleas en los torneos? Pues... ¡Híjole! Pues más que nada las básicas, ¿no? Uso obligatorio de cubrebocas, especialmente para cuando terminas escupiendo sangre después de recibir algún ataque. Mantener la sana distancia, o sea, nada de combate cuerpo a cuerpo, sino lanzar pura bolita de poder, ¿no? Y pues los combates son vía streaming. El presentador del torneo narra las peleas desde su casa con su webcam y su micrófono Blue Yeti. Y no olvides de que algunos luchadores fueron baneados por antigénicos, como el bacteria, que le contrajo el virus al Krilin y lo mató. Sirsonf pregunta... Mi estimado Dr. Goku, ¿por qué no le renta la habitación del tiempo a los güeyes que están haciendo la vacuna del COVID para que salga más rápido? Saludos al Calvario de Napa. ¡Saludos! Pues para empezar, porque yo no soy el dueño de la habitación del tiempo, chavo. Es el Kamisama. Aparte ese güey es bien mamón y no se acopla, Goku. ¿No se enojaba cada vez que entrabas ahí porque le dejabas un cagadero? Pues sí, es que es todo blanco. Se ensucian bien fácil las paredes y el piso. Cada vez que terminábamos de entrenar, teníamos que cooperarnos con las latas de pintura blanca de la cómex para dejarla como estaba, ¿no? Aparte no hay internet chido allá adentro. Una vez yo quería usar la habitación para practicar por un mes y hacerme chido en el Fortnite y no pude hacer nada. Tuve que usar todo mi tiempo ahí viendo DVDs de telenovelas. ¿Ya vieron la usurpadora? ¿Está chida? No trates de justificar lo maleta que eres de gamer, pinche pelón. Raimundo Chávez nos manda la siguiente. Mi estimado y querido Doc, ¿quién es más chido para eso de la medicina? ¿Usted o el tal López Gatell? Saludos al Yamchu. ¡Saludos! ¡Híjole! Pues fíjate que a Gatell lo conocí durante un semestre que fue a estudiar de intercambio a la Watch. Muy buena onda el chavo, ¿eh? Tenía su banda de rock progresivo y le entraba las sustancias, pues de dudosa procedencia, ¿verdad? Pero sí era aplicadillo, ¿eh? Yo diría que estaría mejor si se fusionara, ¿no, Goku? Para combatir al COVID cuando regrese en una nueva fase. ¿Estaría locochón? Leslie Sandoval pregunta. Doctor Goku, ¿arregló las cosas con Milk? ¿Lo dejarán ver a los niños los fines de semana? A usted es un padre desobligado. Saludos desde Saltillo. ¿Carita rara con un corazón? Híjole, creo que ya habían preguntado algo similar antes, pero haciendo actualización del tema, pues el Goku grande ya es independiente y trabaja. El Goku más chiquito, pues ya no está ni tan chiquito, ¿verdad? Pues ya es adulto también. Pero igual sigo apoyándolo con una pensioncita y una despensa del Conasupo, porque pues ya ves que ahora los nuevos chavos no tienen ni trabajo estable ni nada. Solo se la pasan haciendo TikToks y haciendo bailes del Fornice. Pero si hasta vine a ayudar con la grabación. Pero solo dejan a la cucaracha esa usar la cámara. Ah, sí, sí, ándale. Sigue practicando tus bailecitos esos. Ash. El Fitterman o algo así pregunta. Señor Goku, ¿qué sucedió con el Oscar que se ganó? ¿Aún lo tiene guardado por ahí o ya lo vendió? Ya sabe, con eso de su discurso, Chairo. Ah, caray, ni sé. Yamcha, ¿dónde quedó el Oscar? Ahí está, Goku, ahí está. Lo usamos para que no se azote la puerta cuando se mete el chiflón. Víctor Hugo García le pregunta a Napa. Mi querido Napa, ya nos regalaste el arte de amarte y el arte de jugar. ¿Con qué maravilloso título cerrarás tu trilogía? Saludos, mi rapo de oro. Híjole, pues la verdad es que talentos me sobran. Todavía estoy pensando. Ay, sí, ay, sí. Ahora resulta, mamón, el multitalentoso. Sí, güey, podría ser el arte del ajedrez de Napa. Ahorita que está de moda la Queen's Gambit. El arte de hacer piñatas para que elijan su favorita. El arte de perturbarse de Napa para contar historias macabras y hacer tops de miedo. O el arte del ASMR con Napa para relajarlos con mi delicada voz. No mames, pelón pinche, voz de pito que tienes, güey. Tienes envidia, güey. Julio Rodríguez pregunta. Doctor Goku, ¿no sería más fácil vencer a su nuevo villano moro o molo convirtiéndolo en una barbacoa para chingársela como lo hacía con los dinosaurios? No, chavo, pues que me viste cara de regio para andar cocinando cabrito, ¿o qué? Pues muy sayayines, pero bien que se casaban entre primos como los regios, ¿pa' qué se hacen? Pero pues porque en el planeta Bellita había poca población. Cualquier cosa que agarraras era bueno. Aparte, yo ya soy más terrícola que sayayine, ¿eh? Al menos en ese aspecto. Reyes Hernández pregunta. Doctor Goku, ¿usted puede resolver la paradoja de hoy no fío mañana, sí? Soy doctor de medicina, no físico-matemático, chavo. ¿Usted qué opina, doctor Papá de Bulma? Lo siento, pero esa pregunta está fuera de mis conocimientos científicos. Por cierto, Cell, ya quedó arreglada tu máquina del tiempo, ¿eh? Ya, ya está. Gracias. Gato Flyer pregunta. Querido doctor Goku, ¿a qué se debe que en la escuela te enseñen cosas que no te van a servir de nada? Aquí te doy saludos desde México. Todo necesita algo de relleno, chavos. A veces más relleno que educación o información útil y relevante, ¿verdad? Como en Naruto. Rafael Correa pregunta. Doctor Goku, ¿qué venderías en la casa de empeño si necesitaras dinero y tuvieras algo que ya no necesitas? Eso ya ocurrió, chavos. Fue nuestro viaje a Las Vegas el año pasado. Desafortunadamente no fue considerado tan buen capítulo y no lo pasaron en el History Channel. ¿Se acuerdan? Claro, como si hubiera sido ayer. Vaya, pero si son el doctor Goku y Napa. ¿Qué nos trae por aquí? Pues nos quedamos medio cortos de dinero porque Napa y Yamcha perdieron nuestras ganancias de la película de Broly en los casinos. Quisiera vender mi título de medicina. Y yo mi edición especial del arte de amarte por Napa. Con frases extra más picantes. Oigan, oigan, y todas estas cámaras, ¿qué pedo? Pues están grabando nuestro programa. El precio de la historia. Ah, caray, ¿estamos en la tele? Un saludo a mi jefita Sayayina. Yo no autoricé en ningún momento que grabaran mi cara. Aparte ando crudo y no me he bañado. ¿Qué estás haciendo, Napa? Pues poniéndome guapo para la audiencia, güey. ¿Qué opinas? Peluca güerita o peluca castaña. Eh, ¿saben qué? ¿Por qué no mejor pasan al fondo para que los atienda otra persona? Corten esto, está muy chafa. Mejor dejen pasar a Ben 10. ¡Ah, qué buenos recuerdos! Randomicidas de Chipilín. Esos nombres que he, chavos. Pregunta. ¿Y qué pasa si el androide 19 y el COVID-19 se fusiona? ¿Acabarían con nosotros? Uh, no creo, chavo. Si el androide 19 se fusiona con el COVID-19, yo creo que terminaría intubado. El androide 19 está todo gordo y me parece que es diabético. Chiquitibomba pregunta. Estimado Dr. Goku, ¿Gohan nació por cesárea o por qué está así? ¿Está así? ¿Cómo? Pues todo puñetas, Goku. Ay, con la pena, ¿verdad? Pero pues alguien tenía que decirlo. Ah, ya, no, no, pero no fue por la cesárea. Eso ya fue porque no fue criado bien. ¿Para qué les voy a mentir, verdad? Si hasta el verde aguacatoso de Piccolo lo consentía mucho. Uno que hizo la lucha por dejarlo sin figura paterna como a cualquier niño latinoamericano normal, ¿verdad? Pero pues ya que Biogenesi Uswars o algo así pregunta. Mi estimado Dr. Goku, quizá ya lo respondió, pero ¿por qué no revivieron a Cell para el torneo del poder? ¿Era más caro que el Freezer? No, chavo. Estaba ocupado cuidando a sus Cell Juniors. A diferencia de su servidor, él sí es papá luchón, ¿verdad? Como debe ser, pichis irresponsables que ponen como prioridad andar agarrándose a madrazos. Jav Sánchez pregunta. Mi estimado Dr. Goku, ¿sabe por qué a Nappa le gustaba pelear en calzones? ¿Es alguna clase de fetiche o algo así? Es comodidad, culo, ya lo había dicho antes. Por cierto, son de algodón 100% y estoy por sacar mi línea de calzones con caritas de Nappa, ¿eh? También para las morritas. Ariel Peña dice. Che, Dr. Goku, fue llevado Maradona como un alma normal. O Madoyezama preservó su cuerpo y lo llevó con Kayezama para jugar al fútbol con gravedad aumentada. No, chavo. Maradona fue mandado al infierno por meterle gol a un niño sin piernas. Y ya saben, por todo lo demás. Pero ya anda armando las cascaritas con la patrulla roja. Ah, ¿sí? ¿No sabía que a los de la patrulla roja les gustaba el fútbol? Ah, no. Digo con la patrulla roja porque el piso del infierno está bien pinche caliente y lo tiene jugando sin zapatos como castigo. Ah, ya. Mi hijo séptimo pregunta. Mi estimado Dr. Goku, ¿qué tan cierto es que se ligó a la caulifla por despecho? Y ya tiene un Goku chiquitito tercero. Saludos al Nappa. Y ya salieron los chismes, Goku. No, chavos. Bueno, o sea, sí hubo algo ahí, pero no por despecho. Uno ya es emocionalmente maduro, ¿verdad? Pero sí sacaron en internet que la caulifla tiene un hijo, Goku. Y la neta, sí se parece a ti, ¿eh? Ah, caray. Bueno, mejor pasemos a la siguiente pregunta, ¿verdad? Que nos queda poco tiempo. Pero, Goku... Esta la manda Amatista26. Mi estimado Dr. Goku, si 18 era tan ambiciosa y lista, ¿por qué no le sacó seguros de vida a Krillin? De hecho, sí lo hizo. ¿De dónde crees que sacó el dinerito con el que le hice las operaciones estéticas? Muy interesante información, Goku. Y ahora vamos con las preguntas extra de miembros del canal. Esta la manda Roberto Martínez. Mira ahí con su iconito de miembro, qué bonito, ¿no? Dr. Goku, un saludos y feliz Navidad y Año Nuevo. Mi pregunta es, si ya habías peleado por primera vez contra el COVID y lo derrotaste, ¿por qué seguimos en cuarentena? Y si también vas a traer al Chapo de los Estados Unidos. Bueno, chavo, lo que pasa es que sí regresó más fuerte en una nueva fase, pero se multiplicó tanto que ya es difícil agarrarlo. Lo único que queda es esperar la vacuna. Y sobre el Chapo, pues igual y lo rescatamos de nuevo ya que pase la cuarentena. Al cabo que por lo pronto le hace bien estar ahí encerrado. ¿Qué? Me va a estar haciendo bien, culeros. No mames, me estoy muriendo de la aburrición. No tengo Netflix, no tengo ni Blim, el Netflix de los pobres. Lo único que hay para entretenerme son puros VHS de novelas de los noventas. Ya brillaron la del privilegio de amar. Está chida, está chida. No sale que ir del castillo, pero está buena la trama. Ahí sale Mijares cantando. El privilegio de amar, de amar el privilegio. Híjole, pues qué pena, ¿no? Nao 99, oficial o algo así, pregunta. Doctor Goku, felices fiestas por adelantado. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido su trabajo como doctor más difícil? ¿Y fue un éxito? Híjole, pues, hablando de la chichis de la 18, yo creo que sí fue de los trabajos más complicados, ¿verdad? No solo porque no soy cirujano de chichis, sino porque ese día no había dormido bien y confundí los implantes con unas pechugas de pollo que había metido en el refri del quirófano para la cena. Afortunadamente, la 18 solo sufrió un poco de salmonella, pero solo poquita, ¿eh? Porque ya saben que es como que mitad robot o algo así, ¿no? Te pasas de lanza, Goku. Rauget pregunta. Doctor Goku, ahora que ya no tiene consultorio, Hollywood no lo quiere y ya no vende ermitalina. ¿No cree que ya vaya siendo hora de mejor intente ganar un nuevo torneo de artes marciales para que se eche una lanita? Al rato ya hasta le alcanza para ponerse su propio ospi, o mínimo para unas farmacias similares. ¿Por qué no? Lo de los torneos, pues está difícil con todo este asunto de la sana distancia y los protocolos de salud que mencionamos antes. Y pues a uno le gusta agarrar al oponente y hacerle sus llavecitas a la John Cena, ¿no? Para que valga la pena, sino que chiste. Sí o no, milloní. Oh sí, a John Cena le fascina hacer llavecinas en los torneos. Esas fueron las preguntas extras elegidas de los miembros del canal. Recuerden que pueden volverse miembros por solo 29 pesitos al mes para apoyar al canal y recibir beneficios. Los que se hagan miembros a partir de este momento y durante el mes de enero recibirán un audio personalizado de nosotros. Pueden encontrar más información en el enlace de la descripción del video. ¡Ah, huevito! ¡Háganse miembros, culos! Y ahora la última pregunta, lo que viene siendo el pilón, ¿verdad? De Joman Marshall Serrano. Doctor Goku, ¿qué raza de gato es el señor Bills? ¿Y por qué si los ángeles son azules, nunca los he visto tocar en el anime? ¿Qué pasó ahí, chavo? ¿Acaso es importante la raza del señor Bills? ¿Ser de una raza o de otra no lo hace menos poderoso? ¡Purple leaves, madre, culos! Y sobre los ángeles azules, sí tocan, pero pues es que el anime es más como que para otakos, ¿no? No para gente de barrio como acá. Eso significa que... ¡Así es! ¡Échanle mis pinches ángeles azules! Con esto nos despedimos, amigos. Espero hayan disfrutado del especial y esperen que ya me reviene la nueva temporada. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!